Sangre, pa' los que saben, pa' los que aprenden Zudia con un cañito matutino escuchando a Zig Jagger No tienen por qué tratar de rapear, ¿me entiendes? Escribo por vivir por cada rabia que se detiene Se desenvuelven, pa' con los homies El directo está perfecto, ni un error Vamos por la Pilsen y a la Chromie Productores con careton y quieren cagarte Antes de llevarte, van a darte la letra que quieren escuchar Rabiar, vamos aparte, con las ganas por delante Abusando del sedante y sin mucho desplante Sudor por cada tanque que sale de mi academia Cada fin de semana, la guardia al pancho, una pandemia Sientan la epidemia, vamos, rema pa'l mismo curso Ilusos caen en su ilusión, por acá quedan sin pulso Tinta, por mi lirisita, que representan la pulenta Y en momentos duros jamás se ausentan Que suerte la mía, porque la mañana está fría Después de la lluvia hay algunos pájaros bien Parecen reclamar por un nuevo aguacero El mañanero me conecta con ellos al rato Yo también lo quiero Matacola con caja de fósforos Repienso esta letra, pega un semáforo Te olviden el cerebro Verbos, estilo cuervos, beben sorbos de esperanza De esos que te llenan el corazón Antes de llenarte la panza Mi grupo avanza, no transa raíces Ni por tragos de pincel, ni por quices Sox, dicen que vamos pa' tu mambo Y necesito una sombra, el beatbox Se pierda los cabros como la flauta La cobra, te sale de la pauta Y puristas se asombran Quieren dejar la sangre en el papel Y las venas se cortan No es necesario gritar Pa' que más lejos te escuche Si tu historia importa poco Como al gobierno los mapuche No me gusta el sushi Yo prefiero el ceviche Si no la saben hacer por aquí No vengan de tiche Como un tren a base de leña Pa' adelante echando humo Que me inclino ante algún trono No, hermano, ninguno No, no, ningún trono Ninguno Dice Sangre, tinta y sudor Encuentras Alegrías, penas, dolor Menos Odio, rabia, rencor Esperanza Paz Y perdón Dice Sangre, tinta y sudor Encuentras Alegrías, penas, dolor Menos Odio, rabia, rencor Esperanza Paz Y perdón Dice Ey, yo Son lo que dicen Es el irisistas Benjamín Armestay Pancho está a revés Toys MC Libre rimador Desde el Texas MC Viser Janoá Dibujo MC Ey, yo Ja, 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 ja Malagy Yeah